Hay una reducción de niñas y niños no acompañados del orden del 82 por ciento respecto al punto en el que empezamos en el mes de junio. Y como ya dije y lo informé hace un momento, el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia ha atendido, ahorita te voy a dar el número exacto, un poquito más de mil. Son mil 500, creo. Ah, mil 188, mil 188 niñas y niños atendidos por el DIF, en lo que va de este programa. ¿Mande? ¿El total de cuántos niños hay? Esos son los niños no acompañados que han sido atendidos por estar en esa circunstancia directamente por el DIF, o sea que no encontramos nadie responsable.